El Bayern Múnich venció por la mínima al PSG en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en París en un partido que sinceramente superó mis expectativas porque de verdad mis expectativas previas a este partido eran muy bajas más allá de que estuviéramos hablando del PSG y del Bayern Múnich eran dos equipos que me parecía que venían bastante mal eran dos equipos que no me parecía que estuvieran tan sólidos pero insisto, por lo menos del lado del Bayern Múnich superó mis expectativas porque en la primera mitad, más allá de que no fue un equipo demasiado profundo más allá de que no creó demasiadas ocasiones de gol fue amo y señor del encuentro dominó absolutamente el partido en la primera mitad y ya en el segundo tiempo, luego de ese gol de Coman supo administrar el resultado para llevarse la victoria Otra cosa que creo que nos demostró este partido y ya lo había hablado en un vídeo anterior es que definitivamente el jugador que hace de verdad la diferencia en este PSG es este tipo que está acá Kylian Mbappé, el PSG es una cosa sin Kylian Mbappé y es otra cosa completamente distinta con Kylian Mbappé en cancha entró e inmediatamente hizo la diferencia a partir de la entrada de Mbappé el PSG se convirtió en un equipo mucho más peligroso marcó dos goles, ambos fueron anulados uno por este upside que podemos ver acá pero afortunadamente para el Bayern ambos goles estuvieron bien anulados ahora solo falta esperar por el partido de vuelta que se jugará ya casi dentro de un mes a principios del mes de marzo importantísima, victoria del Bayern Múnich que buscará en Alemania sellar su pase a los cuartos de final ¿Qué creen ustedes que pase?